¿Qué tal chicos? Bienvenidos a mi podcast. Soy Amil Cardel Villar y el título de este episodio es Las mujeres no tienen lealtad ni principios. Muchos de nosotros, los hombres, vemos a las mujeres como nos vemos a nosotros mismos entre hombres. Nosotros creemos que ellas tienen lealtad y tienen principios, pero las mujeres no son hombres, son mujeres y ellas tienen otro mecanismo para ellas vivir. Ellas tienen otro código de conducta que es diferente al nuestro. Por ejemplo, cuando nosotros vemos a un perro y el perro está comiendo, nosotros no nos vamos a acercar al perro, ni al plato donde está su comida, ni a ningún objeto que esté alrededor del perro. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos cuál va a ser la reacción, el comportamiento del perro. Se va a molestar y nos va a atacar. ¿Qué estamos haciendo nosotros en esa situación? Nosotros estamos anticipando el comportamiento del perro y estamos tomando una acción nosotros que nos beneficia a nosotros. Y es precisamente lo que yo quiero enseñarles acerca de las mujeres. Necesitamos ver a las mujeres por lo que son. Son mujeres, no son hombres. Por ejemplo, en la historia, cuando un rey derrotaba a otro rey y se quedaba con su esposa, especialmente si esta era hermosa, porque la mujer es objeto de belleza. Él se traía a la esposa del rey que él asesinó, se la traía consigo a su nuevo reinado y obviamente él iba a tener sexo con esta reina. En el primer encuentro sexual, a la reina no le iba a gustar. Se iba a quejar, lo podían llamar violación, pero ¿qué creen ustedes que iba a hacer en la segunda y en la tercera vez esta mujer? Por supuesto, muchachos, que les iba a gustar. Le iba a gustar el sexo porque nosotros los seres humanos de cualquier situación trágica siempre tenemos la habilidad de hacerla lo menos dolorosa posible. Esto lo hacemos los hombres y esto lo hacen las mujeres. Entonces, donde nosotros estamos fallando es en que nosotros analizamos a las mujeres con nuestro propio código de conducta, con nuestra propia forma de ser. Y las mujeres no son hombres. Entonces, siguiendo el ejemplo, esta mujer que fue tomada por este rey y tenía encuentros con este rey, ella tuvo que hacer de tripas corazones. Ella tuvo que adaptarse a la situación y responder de la forma en que responden las mujeres. Porque nosotros los hombres, nosotros peleamos, nosotros tenemos otra forma de ser, no somos iguales y ellas tienen una estrategia totalmente diferente a la nuestra. Otro ejemplo, en las películas, ustedes ven cuando el malo está a punto de matar al bueno y la mujer se interpone y ofrece abrir sus piernas. O después que mata al malo, la mujer se acerca al malo para abrir sus piernas, para que el malo no la mate a ella. Esto lo hemos visto todos en las películas. Esa es la naturaleza de la mujer. La mujer tiene otra forma de actuar. Y muchos de nosotros, incluyéndome, nos hemos molestado cuando las mujeres no son infieles. O cuando hacen algo desagradable. Porque nosotros queremos evaluarlas a ellas como nos evaluaríamos a nosotros mismos. Para nosotros los hombres es importante ser leales y mostrar lealtad a nuestro grupo de amigos. Porque eso nos va a ayudar para cuando nosotros estemos en una situación vulnerable y de necesidad, de que ellos nos puedan ayudar y en el pasado hacían lo mismo los hombres en las tribus, en los reinados. Ellos mostraban al pueblo, a la nación, al reinado, lealtad. Porque esa es la forma en que nosotros los hombres nos conducimos. Nuestras estrategias son diferentes. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Bueno, prácticamente las élites lo que están es levantando la moralidad judeocristiana de Occidente. Y por eso nosotros estamos viendo el comportamiento de la mayoría de las mujeres, de las mujeres modernas, de que están acostándose con cualquier cantidad de hombres, invirtiendo el tiempo de su fertilidad, donde están más hermosas y donde tienen más fuerzas, donde deberían formar una familia y tener hijos, en acostarse con cualquier cantidad de hombres, simplemente por motivos hedonistas, simplemente por placer, simplemente porque no tienen regulaciones. Pero en el pasado no era así. En el pasado las familias intervenían, hacían presión para que la chica escogiera un buen hombre para formar familia. Intervenía el papá, intervenían los tíos, intervenían las tías, las abuelas, todas, de hecho, en culturas pobres o en países subdesarrollados, en algunos países esto todavía se da. Y eso hace que la mujer tenga un comportamiento más decente, comedido. Pero hoy en día, las mujeres, específicamente en las naciones ricas, donde el poder adquisitivo les alcanza para pagar su independencia, ellas están buscando otra cosa. Porque prácticamente las mujeres son como los dinosaurios de la película Jurassic Park. Estos dinosaurios en la película siempre buscaban salir del perímetro, pero la cerca tenía electricidad. Y ellos de vez en cuando venían y la cerca tenía electricidad. Pero cuando la cerca no tuvo electricidad, los dinosaurios respondieron a su comportamiento animal y volvieron a hacer lo mismo. Y cuando no tuvo electricidad la cerca, salieron del perímetro. Pues así son las mujeres. Ellas necesitan a un hombre que le coloque límites, que las coloque en su sitio, porque ellas de vez en cuando van a tener la tendencia a hacer cosas que no nos van a agradar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Escoger a las mejores mujeres con comportamientos que a nosotros nos beneficien. Por eso, cuando tú conoces a una chica, tú tienes que ver el comportamiento de ella para tú saber si vale la pena o no estar en una relación con ella. Y esto me acaba de pasar hace poco. Se los comenté en otro episodio. Una chica, cada vez que yo le decía que no podíamos vernos porque estaba ocupado en mi rutina, no abandonen su rutina de vida por estar con una mujer. Ella me decía que iba a salir con otro chico y me lo hacía saber por mensaje o por llamada. Y yo, qué bueno que me lo está diciendo. Más no se lo decía a ella. A la tercera o cuarta vez que yo le dije que no, ya yo evalué el comportamiento de ella y simplemente me anticipé a que si yo le colocaba título a la relación, porque nosotros los hombres tenemos el poder de la relación y las mujeres tienen el poder al sexo. Si yo entraba en una relación con esta chica, cuando yo le dijera que no podía porque estaba haciendo videos para YouTube y podcast, ella se iba a ir con otro chico y tarde o temprano me iba a hacer infiel. ¿Y qué fue lo que hice yo? Anticiparme, que es lo que les quiero enseñar con toda esta información que les estoy compartiendo acerca de las mujeres. Las mujeres son otro ser humano animal, otra especie sobre la faz de la tierra que tenemos que entenderla por quien ella es. Mujeres. Las mujeres necesitan a un hombre que les dé protección, a un hombre que les provea y al hombre que les proteja psicológicamente, que le coloque límites, porque los necesita. ¿Por qué? Porque las mujeres se conducen es por las emociones. Hoy en día vemos a las mujeres modernas yendo detrás de cosas que no les benefician. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Este mercado sexual desregulado en el que estamos viviendo va a estar un buen tiempo. Nosotros no podemos cambiar lo que está sucediendo. Nosotros lo que podemos hacer es escoger a las que tienen comportamientos que a nosotros nos benefician. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Y cómo lo hacemos? Al conocer a las mujeres, nosotros nos anticipamos y escogemos a la mujer que nos beneficie a nosotros. Y no a estas mujeres modernas que simplemente están acostándose con el 20% de los hombres en todo el mundo. porque las mujeres están yendo, están usando la hipergamía de una forma descontrolada que les va a perjudicar a ellas. Pero mis videos de podcast y para YouTube, yo no los hago para educar o para compartir información con las mujeres, sino para ustedes, los hombres. Entonces con esta información tú vas a poder entender a las mujeres y vas a poder anticiparte a ellas. Y eso es lo que yo quiero. Que tú veas tu vida como si estuvieras en un juego de ajedrez y tú te anticipes a las acciones que van a hacer las mujeres con las que tú vayas a pasar tiempo o la que tú vayas a escoger. Porque como les he dicho en otro episodio, muchachos, las mujeres no son lo más importante del hombre. La mujer es algo extra. Solamente tres cosas vas a disfrutar de las mujeres. Sexo, compañía e hijos van en este orden. Entonces cuando ustedes comienzan a entender a las mujeres se dan cuenta de que la mujer actúa de otra forma porque es mujer. Nosotros las estamos evaluando bien sea por la moralidad cristiana o por los principios y valores que tenemos nosotros entre hombres. Y ellas no funcionan de esa manera. La mujer funciona de otra manera. Ella necesita sobrevivir, adaptarse a lo que ella está viviendo. Y eso lo hacemos todos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? No vamos a escoger a una mujer que tome acciones que simplemente a nosotros no nos benefician. Eso es vital que ustedes lo entiendan. Porque si se ponen a quejarse de que las mujeres fueron infiel, como lo hice yo en el pasado, nosotros no estamos ganando nada, no estamos haciendo nada. Nosotros tenemos que entenderlas a ellas y anticipar sus acciones. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros como hombres? Cuando estemos en una relación, nosotros siempre debemos cumplir con nuestra función. Proteger físicamente, proveer materialmente, proteger psicológicamente. Debemos sacar a nuestra pareja apropiadamente. Debemos mantenernos a nosotros conquistando, yendo de una meta hacia la otra meta. Nosotros tenemos que tener un entorno de amigos, tenemos que tener hobbies. No nos podemos parar. Ahora, si tú te paras y descansas y estás cómodo y quieres preservar lo que tú tienes, ¿está el riesgo de que te vayan a ser infiel? Sí, está, y es un riesgo con el que tú vas a vivir. Pero la intención es que tú siempre estés mejorando, atendiendo, cumpliendo con tus responsabilidades. miren, yo he visto mujeres, he visto familias destruidas porque la mujer simplemente ya no siente estar en el matrimonio y se va con otro hombre, ya no como en la antigüedad, sino que simplemente se va con otro hombre porque tiene más recursos, porque le da un mejor estilo de vida y no tiene que ser atractivo porque yo las he visto con hombres feos, pero feos con F mayúscula y simplemente las mujeres destruyen su familia y se van con el hombre que tiene más recursos, porque nosotros los hombres somos objeto de éxito, las mujeres van a escoger al hombre que tenga éxito, que les pueda proveer materialmente, que les pueda proteger física y psicológicamente. Entonces, este entorno en las sociedades desarrolladas no se va a ir, este mercado en el que estamos viviendo no se va a ir. Nosotros lo que tenemos que aprender es a conocer el mercado, a conocer el comportamiento de las mujeres y nosotros seleccionar lo que más nos conviene a nosotros. En Estados Unidos, el 80% de los divorcios están siendo solicitados por mujeres. Es mentira que los hombres abandonamos a nuestras mujeres. en un mayor porcentaje lo hacen ellas. ¿Por qué? Porque se aburren. Pero además de eso, están siendo estimuladas por la sociedad, por la cultura, por los ídolos que mueven y entretienen y bombardean con una información que no les conviene a las mujeres, pero que también nos perjudica a nosotros. Pero además de eso, están levantando la cultura judeo-cristiana, además de eso, nosotros las estamos observando como que si ellas fueran hombres. Queremos imponer nuestra forma de ser en una mujer y por supuesto que es desagradable que tu pareja te sea infiel, pero es la realidad, es como ellas se comportan ante diferentes situaciones. Entonces, nosotros debemos anticiparnos a las acciones de las mujeres, viendo sus acciones, porque lo bueno de esta información es que hace a las personas predecibles. Todos los seres humanos somos predecibles, por eso la historia se repite. El comportamiento humano no cambia. Ustedes no han escuchado las mismas situaciones, las mismas historias en diferentes culturas. Le pasa lo mismo al cristiano y al no cristiano. el comportamiento humano no cambia. Nosotros lo que tenemos que hacer es escoger a las mujeres que tengan comportamientos que a nosotros nos benefician. Si quieres una mujer para un matrimonio, puedes sacrificar belleza por carácter. ¿Ok? Tú te estás anticipando porque estás viendo sus acciones y la estás seleccionando a ella para que esté contigo, pero siempre tienes que ver a la mujer por lo que es. Es mujer, no hombre. Así que esto era lo que quería compartirles en este episodio. Espero que les guste. Por favor, si les gusta, déjenme un comentario y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Bye.